Hola a todos ustedes, gente de YouTube. Soy yo, Misterius, su villano favorito del grupo de los 6 Siniestros. Pero bueno, hoy les diré cuántos personajes y cuántas alineaciones de los 6 Siniestros están en los universos que yo he visitado. Bueno, empecemos. La alineación más reciente en la que he estado es en... ¿Dónde ustedes desean de haber visto? Estoy en diferentes lugares. Eh, pero bueno, se los enseñaré. Antes de comenzar, les quiero que se suscriban y ya. Este video va a ser muy corto, pero muy rápido. Pero bueno, entonces, el primero que está es... Venom, Venom aplasta de alaraña. El segundo es... Norman Osborn. Duende verde, Norman se fue de sabático, cariño. Doc Ock. Sí, yo soy el líder de la alineación. Obviamente yo, y... Pues no debía de faltar otro simbionte. Y después esto... CARNA SURARA. Y después esto...